¿Qué tal amigos? Mi nombre es Franco Rodríguez y el día de hoy tenemos finalmente explicado el por qué Shakira sacó la lengua e hizo el sonido que hizo en su show del medio tiempo del Super Bowl número 53. Señoras y señores, no lo va a usted a creer. Aquí la explicación. Comenzamos. Bueno, a tan solo unos días del Super Bowl, mucho se ha explicado a través de videos de YouTube, de posts en Twitter, de publicaciones y memes, el por qué Shakira hizo lo que hizo justamente a la mitad de su show en el medio tiempo del Super Bowl. Hay muchos videos que ya dicen desde rituales satánicos hasta el saharit que por su tradición árabe y otra que por su barranquilla y el tradicional baile del son del negro. Pero nadie le ha atinado a ciencia cierta. La razón es porque es la unión de dos mundos, sus dos raíces, la raíz árabe y la raíz colombiana. Es un homenaje que se hace precisamente en el carnaval de Barranquilla, específicamente en el área de Santa Lucía, que es donde surge el son del negro, donde todos los hombres que lo bailan hacen gesticulaciones exageradas con sus bocas y sacan la lengua como una mofa a los colonizadores de en aquel entonces. Y Shakira en esta vez lo hace para recordar sus raíces colombianas. Pero aquí surge una teoría muy interesante. La lengua sí se saca de afuera hacia adentro como si lo hizo, pero no hay grito. Y en el saharit sí hay grito, pero no ese movimiento de lengua. El grito en sí no es tradicional del son del negro. El grito sí es como el grito árabe, pero el movimiento de la lengua es como el son del negro. Y sí, en este grito entonces Shakira pudo unir en una sola gesticulación y sonido lo mejor de las dos raíces de su historia, la árabe y la colombiana. Los memes, los hashtags y las publicaciones no se hicieron esperar. Todo el mundo atiburró las redes sociales diciendo una teoría y otra y otra. Ahora finalmente entendemos por qué Shakira hizo el sonido y el movimiento con la lengua. Una vez descifrado esto, damas y caballeros, yo me despido. Así es que gracias por su atención. Mi nombre es Paco Rodríguez y les digo hasta la próxima.